En esta dana hemos visto la desinformación, los bulos, etcétera, etcétera, porque la mayor parte de los periodistas trabajan como gusanos a las órdenes de Sánchez y otros directamente trabajan a las órdenes de Yos Soros. Miren esta noticia, dice, el presentador de Cospiranoicos forma parte de un consorcio internacional de periodistas financiado por Yos Soros. Sí, presentador de Cospiranoicos de la Sexta. El que habla de los bulos de los demás, pero si tú eres un pañaguado de Soros, si trabajas, o sea, no hay peor. Esto es como si un juez trabaja a las órdenes de alguien, pues sería un prevaricador. Pues entonces un periodista que trabaja a las órdenes de o bajo las ecuaciones de, pues es un presunto prevaricador de la información. Señor Gabriel Araujo, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches, queridos amigos. Un saludo para todos allí. Cuéntenos. Pues efectivamente, como usted está muy bien apuntando, don Jesús, pues estamos hablando de este señor, Joaquín Castellón, que es el presentador de Cospiranoicos, ese nuevo programa muy transgresor y que se mete con todo el mundo, bueno, con todo el mundo que le conviene, ¿verdad? Y que estaban, bueno, haciendo ese programa en base a inventarse bulos y después de desmentirlos. Porque, por ejemplo, el famoso bulo de Bonaire, de los muertos de Bonaire, lo inventaron en la sexta, o por lo menos lo inventó el entorno de Sánchez. Y luego, con todo el rostro y el desparpajo y la cara que pueda acumular alguien, pues a los pocos días, los cinco días, se erigió como el descubridor de ese bulo. Hablamos de Joaquín Castellón y efectivamente, él está realmente vinculado con el Consejo Internacional de Periodistas de Investigación que está financiado, el ISIG está financiado por George Soros directamente. Ya sabemos que George Soros tiene sus tentáculos y sus garras metidas en muchísimos estamentos de nuestra sociedad y, lógicamente, la sexta y toda esa cloaca de periodismo no podía ser menos, ¿no? Vamos a continuar, y vamos a continuar con lo que pasó este fin de semana, amigos. Si uno es de ultraizquierda puede apalear a un policía que no pasa nada, 43 policías heridos en la manifestación de la ultraizquierda y de los catalanistas el sábado. Ahora, si usted es de derechas y se manifiesta de forma pacífica, llegan los más lascones, provocan altercados, los más lascones de este de dentro y encima le meten bolazos de goma, de bola de goma, a diestro y siniestro. Mientras que se usa este de otra izquierda, eso no pasa. Vamos a ver el siguiente vídeo. ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! Señor Araujo, hemos visto cómo estaban encerrados tranquilamente, son atacados por los marlascones, utilizan las escopetas con bolas de goma, sin embargo en Valencia estaban ahí en un rincón aguantando como podían las pedradas de la ultraizquierda, ¿por qué esta doble bala de medir? Pues eso es lo que están preguntando muchas de las asociaciones de policías al punto que en Valencia ha habido esos 30 policías heridos precisamente por no poder utilizar pelotas de goma por primera vez titula esto el ABC y luego el agravio comparativo que en Ferraz hayan atacado. Es que aquí en ese vídeo Jesús usted puede ver perfectamente que es la policía que ataca a los manifestantes, de repente es la policía que rompe esa barrera, que atropella a los manifestantes de Ferraz, apalean otra vez a mujeres y a mayores con una cobardía inusitada, nunca se ha visto algo tan vergonzoso dentro de las filas de la policía que estos marlascones estén atacando a mujeres sin defensa. En ese vídeo que no está completo lógicamente por falta de tiempo, pero luego en el final de ese vídeo se ve a una señora pensando que no la iban a atacar, no la iban a pegar por ser mayor y le pegaron y le dejaron un maratón importantísimo. Y sobre todo y lo más importante, esas pelotas de goma, pelotas de goma que realmente son pesadas. Ahí en el vídeo después se puede ver que son muy pesadas y la pregunta es ¿por qué en una manifestación pacífica que lleva un año, un año continuada, que está batiendo todos los récords históricos como movimiento civil en España, ¿cómo es posible que en esa manifestación se empleen con esta contundencia el sábado pasado y a la misma hora, el mismo día en Valencia, pues hayan aguantado las cargas de la extrema izquierda que han llegado incluso hasta las puertas del ayuntamiento y hasta quemar esas puertas? Y sin embargo ahí no se han empleado tan a fondo, ¿no? Realmente es un episodio vergonzoso más por el que debe evidentemente dimitir el peor ministro del interior de la historia, el más reprobado, lleva no sé cuántas ya reprobaciones en el Congreso, el señor Fernández Grande Marlaska, que realmente es una vergüenza la gestión que está haciendo y ya hacía mucho que ya tenía que haberse ido, ¿no? Bueno, le voy a leer una última noticia que habla, es de EFE, dice, no se destruyeron 30 embalses en Valencia y que lo afirma no reparó la presa de Tous. Ahí la tenemos, esta noticia de verificación EFE se está refiriendo a nuestro compañero Fernando Martínez de Almao, que en ningún momento ha dicho que él reparara la presa de Tous, que fuera ingeniero, lo único que dijo en este programa en El Mundo al Rojo es que se han destrozado entre 30 presas, presillas y retenciones en Valencia que han hecho que lo que haya pasado en Valencia pues sea todavía más grave. Le han hecho un artículo deformando la información, mintiendo por un lado, por otro, ridicularizando, haciendo una caricatura. Bueno, yo creo que esto, EFE, no está para esto, está para hacer una agencia de noticias que, por cierto, es la primera en español y se está convirtiendo en una risa constante, ¿no? Hace bastante ya, lamentablemente, don Jesús, también en la cuestión electoral se han encargado de desinformar a la población y mintiendo con respecto a que Indra no participaba en todas las fases de la selección y nosotros hemos demostrado que sí. Y bueno, y en este caso es lamentable cómo se meten con nuestro compañero Fernando Martínez de Almao, incluso aumentando un bulo, o sea, es el bulo sobre el bulo, diciendo que realmente él decía que es el ingeniero de caminos Antonio Tatá y Noguera, y eso en ningún momento en el vídeo lo dice, y lo que es peor, están demitiendo algo que es absolutamente veraz. Por supuesto, no hay ninguna mínima duda sobre la profesionalidad de Fernando Martínez de Almao, que es una de las personas más informadas de España desde hace años, con una trayectoria impecable, y por supuesto, todo lo que allí se dice en ese vídeo es absolutamente veraz, porque además esas cifras ponen a España en cabeza en Europa, en el derribo de presas, y esto es algo que ya toda la ciudadanía sabe. Por tanto, están ahora mismo en una huida hacia adelante, están como pollos sin cabeza, la cloaca de Moncloa intentando defenderse o tapar esta barbaridad, y agárrese lo que le voy a contar ahora, porque esto no estaba previsto, pero tengo que decirle que Mr. Yar, que es un streamer, es colaborador de La Resistencia, que se llama Alberto Redondo Jiménez, ha sido fichado por Televisión Española, ha sido fichado por el gobierno dentro de la productora de Jordi Évole, y este señor tiene unos tweets que hace apología de la pederastia, hace apología de la violación, se burla del caso de Marta del Castillo. Fíjese que aquí en un tweet que yo he recuperado y acabo de publicar, dice, hola, ¿qué hace Marta al Guadalquivir o qué hace? O sea, completamente burlándose de una tragedia, de realmente la tragedia que está viviendo la familia de Marta del Castillo, y además hace apología de la violación, soy un violador en potencia. Este señor Mr. Yar acaba de ser fichado para Televisión Española, don Jesús, es algo realmente escandaloso que está Alberto Redondo Jiménez, que es un impresentable, una escoria, mala persona, pues va a partir de ahora a vivir muy bien de nuestros impuestos y de nuestro trabajo. Pues señor Araujo, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo. Igualmente, un fuerte abrazo para todos. Hasta pronto.